Ustedes logren encontrar aunque sea un poquito de esa conexión o de esa emoción que yo sentí en esa primer clase. Es una clase multinivel. Si nunca has practicado yoga, es una clase muy, muy segura para ti. De hecho, mira mi gatita. Bueno, estamos en casa, entonces por aquí igual iban a ver pasar a alguno de mis hijos, al gato, a los perros, no sé. Pero bueno, vamos a comenzar ya esta práctica. Voy a poner una musiquita de fondo para que nos ayude a relajar y les voy a pedir que se sienten cómodamente. Bien. Ahí estamos. Y ya que estés sentado con una pierna cruzada en frente de la otra, que en este caso yo utilizo un cojito. Fíjense, si las rodillas quedan muy arriba cuando nos sentamos en el piso, utilicen algo que le dé altura a la cadera para que las rodillas se puedan relajar. Entonces, vas a comenzar con tus manos bien relajadas, tu espalda derechita, los hombros hacia atrás y respira profundo. Lo más importante de cualquier práctica de yoga es la respiración. Tu respiración es la que te va a mantener en el presente, la que te va a ayudar a contener también y a distribuir la energía. Entonces, comienza a poner atención, inhala profundo, exhala y manteniendo tus ojos cerrados, continúa respirando profundamente, inhalando y exhalando. Quiero que observes tu respiración como este puente que te conecta con lo más divino. Imagina que es la llave que te da el acceso al interior y la tienes, es una herramienta que tienes en tus manos. No necesitas comprarla, no necesitas salir a buscarla en ningún lugar. En el momento en el que decides conectar y profundizar, puedes simplemente cerrar tus ojos y respirar profundo. Y en ese momento se abren todas las puertas del interior. Y sea cual sea el motivo que te haya enreído aquí el día de hoy, agradezco. A lo mejor quieres conocer un poco más de esta práctica para generar bienestar en tu vida, para reducir los niveles de estrés, para ser más flexible. Cualquiera que haya sido la intención, agradezco. Y vamos a acercar las palmas al centro del pecho. Inhala profundamente. Exhala. Y yo, desde este espacio, agradezco también infinitamente este Día Internacional del Yoga. Que le estamos dando la importancia que merece, porque para mí es un elemento, una herramienta que viene a generar balance en el mundo. Es una herramienta que nos permite conectarnos y conectar con todo lo que nos rodea. Inhala profundamente. Exhala. Y lentamente. Lleva los brazos arriba al inhalar. Estíralos. Y al exhalar, acerca las palmas al centro del pecho. Entrelaza tus manos. Estira los brazos. Inhala. Llévalos arriba. Y al exhalar, regresa. Y así, poco a poco, vamos a ir desenvolviendo cada músculo del cuerpo, cada articulación. Brazos arriba, otra vez al inhalar. Junta las palmas. Y al exhalar, al centro del pecho. Entrelaza tus manos. Estira, inhala, levanta. Y al exhalar, regresa. Y una vez más, inhalamos profundo. Y al exhalar, soltamos. Vas a dejar, vas a dejar, déjenme voy un poquito más atrás. La mano derecha, déjala en el piso. Y levanta tu brazo izquierdo. Y levanta tu brazo izquierdo. Estira. Regresa. Y cambio de lado. Regresa. Lleva los dos brazos arriba. Y al exhalar, al centro del pecho. Y si me permiten aquí un momentito, dejen prender ahora sí la música. Que quiero ambientarla con una lista que tengo muy suavecita. Y ahí quédate respirando profundo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y ahora sí. Vamos a salir de esa postura en la que estamos. Yo voy a quitar el cojín en el que estoy sentada. Y me voy a colocar en cuatro puntos en mi tapete. Aquí pudiera utilizar esta toalla que les comenté al principio de la práctica. Si la tienen, a la mano está perfecta. Si no hay ningún inconveniente con sus rodillas, pueden ir directo al tapete. Y de verdad que es bien poquito lo que necesitamos para esta práctica. Son muchas ganas y un tapete que nos pueda sostener. Bien, es todo para empezar. Vas a traer las rodillas a la manda o al piso. Y vas a acomodar tus manos separadas justo a lo ancho de los hombros. Y rotadas ligeramente hacia el fondo. Y aquí, a ver, ¿alguien escribió algo? Déjenme ver. Sí, ahorita, al final de la práctica les voy a poner mis listas de música de Spotify. Claro que sí. Encantada de compartirlas. Sí. Al inhalar, vas a llevar la mirada arriba y vas a arquear tu espalda. Los glúteos tratan de levantarlos mucho más. Y al exhalar, contrae. Aquí tus caderas están en la misma línea de tus rodillas. Tus manos en la misma línea de los hombros. Mirada ligeramente al inhalar. Exhala, contrae. Inhala, al frente. Exhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Y exhala. Y vas a detener. Trae los antebrazos al piso. Y junta tus palmas. Las manos van a estar unidas como en oración. Y presiona palma contra palma. Ahora, cierra un poquito más tus costillas. Y al inhalar, levanta la pierna derecha. Tu pie va a estar en punta. Y tu mirada va a estar en las manos. Y al exhalar, acerca la rodilla al piso. Inhala. Estira. Imagina que estás desenvolviendo el cuerpo en dos direcciones. Exhala. Inhala. La mirada va al frente mientras tu pierna va atrás y hacia arriba. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Cierra las costillas. Inhala profundo. Y exhala. Regresa. Vuelve a apoyar tus manos. Mirada al frente. Al inhalar. Arqueas otra vez tu espalda. Y al exhalar, espalda córtero. Esta postura se llama la covaca. Y es buenísima para la columna. Para darle vida y movilidad. Exhala. Inhala. Mirada hacia adelante. Y exhala. Pasamos tanto tiempo en posturas que nos contraen. Que hacen que el cuerpo se vuelva mucho más rígido. Mucho más tieso. Entonces, es necesario desenvolver. Entonces, es necesario crear movimiento consciente en el cuerpo. Estira la pierna izquierda. Inhala. Levanta. Y al exhalar, acerca la rodilla al piso. Inhala. Estira. Exhala. La respiración te mueve. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y una vez más. Inhala. Y exhala. Ingresa. Vuelve a apoyar tus manos. Y vas a volver a la postura del acto. Pili y gaza. Mirada frente al inhalar. Arquea. Y aquí al arquear, cuiden de no soltar el atón. Que no se los bote. Solamente la espalda bien arqueada. Y al exhalar, empuja. Presiona con toda la palma. Inhala. Alza del atón. Exhala. Última vez. Inhala. Y exhala. Y soltamos. Ahora, apoya los emplines. Separa un poquito más las rodillas. Y lleva la cadera atrás. Postura del niño. Balaza. Esta va a ser una de las posturas más comunes que vas a topar en una clase de yoga. En donde te vas estirando hacia atrás. Esto además de ayudarnos a descansar, a relatar, nos ayuda a estirar toda la parte posterior del cuerpo. Sobre todo la parte alta. Ve hacia adelante al inhalar. Deja las rodillas como están. Y solamente empuja la pelvis un poquito hacia la pierna. Tus brazos están bien estirados y firmes. Y al exhalar, ve hacia atrás. Estira. Postura del niño. Inhala. Ve al frente. Y abre más el pecho. Y al exhalar, hacia atrás. Inhala. Inhala. Regresa. Y quédate en cuatro puntos. Ahora, vas a traer tu pie derecho entre las manos. Para este tipo de secuencia o de posturas, a mí me gusta utilizar blogs. Pero si no los tienen, no pasa nada. Igual y pudieran ser incluso hasta como una pila de libros o una sigla. Y aquí vamos a cuidar que la rodilla no rebase el tobillo. Mirada al frente al inhalar. Y abre tu pecho. Y al exhalar, estira tu pierna. Moviéndote en una sola luna. Mirada al frente. Inhala. Y abre el pecho. Y al exhalar, vas a ir hacia atrás estirando. Siente como el cuerpo se va a desenvolver. Como una liguita a la que estás estirando poco a poco. Exhala hacia atrás. En caso de que no tengas los blogs, apoyas con las yemas de los dedos. Y a lo mejor te mueves un poco más lento. Y al exhalar, hacia atrás. Al frente al inhalar. Y al exhalar, hacia atrás. Regresa. Regresa, presionando. El talón derecho. Jala un poquito hacia afuera. Esto nos va a dar más estabilidad en la postura. Presiona el dedo gordo. Y trae las manos al mundo. Y aquí te vas a quedar. Mantén tu espalda bien derechita. Aprieta el atón. Respira profundo. Inhala. Exhala. Y el yoga realmente es una inversión a largo plazo. Es como estar abonando a nuestro bienestar en el futuro. Lleva la pierna hacia atrás. Y desde aquí sales de la postura. Y cambiamos de pierna. Ahora traemos el pie izquierdo adelante. Llevamos otra vez la rodilla en la misma línea del tobillo. Y desde ahí vamos a comenzar a mover. Abra tu pecho. Y al exhalar, hacia atrás. Al inhalar, hacia adelante. Y al exhalar, hacia atrás. Al frente al inhalar. Y exhala. Te recuerdo que la respiración es lo más importante. Yo creo que esto vas a escuchar decirlo a lo largo de toda la práctica. Pero es real. Si respiración es como si estuviéramos haciendo un ejercicio de gimnasio. Y el yoga es mucho más que eso. Vas a sacar el talón un pasito hacia afuera. Trae la mano izquierda al muslo y la derecha. Y ahí alabras tu tos. Respira bien profundo. Inhala. Y exhala. Regresa las manos al piso. Estira tu pierna. Y sale la postura. Ahora. Vas a bajar ante brazos del tapete. Mueve las rodillas. Hace un paso más atrás. Y baja la pelvis al piso. Bien. Y aquí asegúrate de mantener el hombro en la misma línea de tu cuerpo. Esta postura es la postura de la espina. Mantén el abdomen adentro. Inhala. Presiona con todo el antebrazo. Presiona con la muñeca. E incluso presiona con toda la palma. Y mantén el abdomen adentro. Y mantén el abdomen adentro. Inhala. Exhala. Vas a bajar. Trae un brazo encima del otro. Y deja la frente también encima de cualquiera de ellos. Flexiona la rodilla derecha. Tu pie está en punta. Y al exhalar vas a alternar con la izquierda. Inhala. Exhala. Estás dando la movilidad a tus orillas. Pero también al mismo tiempo estás escalatando con toda la parte posterior de tu cuerpo. Inhala. Inhala. Exhala. Detienes. Trae las manos debajo de los hombros. Presiónalos. Y te vas a levantar un poco a poco. Y de aquí vas a ir a postura del niño. Lleva la cadera otra vez hasta atrás. Balazan. Exhala. Inhala. Vamos hacia adelante. Yo voy a volver a poner mi rodilla sobre la manta. De verdad que a veces cualquier lesión que tengamos, la manta te da mucho soporte. Entonces las rodillas dejan de doblarlos. Bajos en el frente a inhalar. Y con mucho control, flexiona tus codos y comienza a bajar suavemente. Al inhalar, sube a pobre. Y al exhalar, apoya los dedos de tus pies y empuja. Estira lo más mejor. Conienta con la respiración. Inhala. De hacia adelante. Y al exhalar, baja. Al inhalar, ojo hacia arriba. A esta postura se le llama cobra o kuyangasana. Y al exhalar, otra vez hacia atrás. Última vez. De la cadera. Y al exhalar. Y al exhalar, regresa a cuatro puntos. Si tienes tus blocs, utilízalos. Si no, acuérdense que no pasa nada. Lo podemos hacer sin ellos. Vas a caer tu pie derecho entre las manos. Y vas a levantar la rodilla izquierda. Si no tenemos los blocs, las manos van a estar aquí. Apoyarlas a los costados del pie. Mirada al frente al inhalar. Y al exhalar, estírate hasta donde tu pierna te lo permita. Al frente, al inhalar. Exhala. Jalen el cabrón izquierdo más atrás. Que la pierna se mantenga firme. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Regresa. Flexionando. Trae la rodilla al piso. Estira tu pierna y sale la postura. Y vamos con la pierna contraria. Trae tu pie izquierdo al frente. Muy bien. Y levanta la rodilla derecha. Estira. Y desde aquí la alineación es muy parecida. Buscar rodilla en línea con tu pillo. El talón de atrás bien activo. La rodilla no se flexiona. Se estira. Al frente, inhala. Y al exhalar, te estiras lo que esté adecuado para ti. Mirada hacia delante, inhalando. Y al exhalar, hacia atrás. Al frente, inhala. Y exhala. Estira. Regresa. Trae la rodilla al piso. Estira tu pierna y salta la postura. Ahora, vas a dejar los dedos de los pies apoyados. Y trae tus manos más atrás. Ya que está encierra de las rodillas, despega las rodillas. Y vas a ir hasta atrás del tapete. Y por lo pronto, la manta o toalla, si es que la estás usando, la hacemos a un lado. Aquí flexiona tus rodillas y suelta tus brazos. Ahora, vas a subir, vente a la rodilla. Levántate muy despacito. Lleva los brazos arriba al inhalar. Y al exhalar, al centro del pecho. Y quédate un momento. Quiero hablarte un poco de lo que sucede con la respiración. Dentro de esta hermosa práctica del yoga. Cuando inhalamos, cuando llevamos aire a los pulmones, no solamente estamos manteniendo vida dentro de nuestro cuerpo. Estamos trabajando con prana, que es la energía vital. Cada vez que inhalamos, sucede una expansión. No solo en tu ser, en todo el universo. Se expande al inhalar y vas creando conexiones mucho más profundas. Y al exhalar, se contrae. Es como si toda esa energía de afuera se centraba en un solo pulmón. Inhalas y abres más tu pecho. Les voy a pedir que a partir de este momento, hagan este movimiento conmigo. De sus brazos. Al inhalar, expande y abre mucho más. Y al exhalar, contraes. Puedes tener a lo mejor esa imagen de un corazón cuando late, cómo se expande y cómo se cierra. O el pulmón o el mismo universo entero en expansión y en contracción. Inhala, profunda, expande y exhala y exhala y escucha el sonido de la respiración y inhala y exhala y una vez más, inhala y exhala y exhala y exhala y exhala y exhala. Estás al final de tu tapete, inhala profundamente. Exhala. Ahora lleva los brazos arriba al inhalar. Y estira más todo enfrente de tu cuerpo. Al exhala, flexiona las rodillas y trae las manos al piso. Y vas a volver a caminar con tus manos hasta el frente del tapete. De poco a poco. Aquí vas a marcar una plancha. Abre bien tu pecho. Jala los calones más atrás. Ahora, al exhalar, trae las rodillas, el pecho y la barbilla al piso. Los codos están cerca de tus costillas. Baja lento. Vas a subir al cobre. Y al exhalar, ve a postura del hilo. Estira. Déjalos en peines apoyados. Y relaja los codos en el tapete. Inhala. Exhala. Exhala. Terminamos el círculo. Inhala. Sube, 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 sube. La inhalación nos lleva al medio círculo. Con la exhalación cerramos el círculo. Inhala. Quédate ahí. Una vez más. Voy a poner de lado. Inhala. Y ahora, al exhalar, tu mano izquierda, déjala en el piso. Baja un poquito más tu cadera y vas a estirar tu brazo derecho. De frente se vería más o menos así. Y piensa en la zona del corazón. ¿Qué tanta expansión puedes crear ahí? Si te duele la muñeca, utiliza tu puño. Y ve creando más espacio. ¿Cómo abres tus clavículas? ¿Cómo permites que el corazón esté con mayor libertad? Inhala. Y al exhalar, vas a regresar. Estira tu pierna derecha para salir de la postura. Y cambia de lado. Ahora traemos el pie izquierdo adelante. La mano en el muslo. Empuja y levanta tu torso. Al inhalar, levanta tu brazo derecho. Y al exhalar, llévalo hacia atrás. Estás trabajando con la relación del hombro. Además estás trabajando con estabilidad. O buscando estabilidad. Brazos, brazos. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Y ahora al exhalar, trae la mano al piso. Apoya muy bien. Estira tu brazo izquierdo y piensa otra vez en crear espacio para el corazón. Inhala. Y regresa. Estira tu pierna. Exhala la postura. Lleva la rodilla atrás. Lleva la cadera atrás. Balanza la postura del hombro. Inhala. Vé hacia adelante. Y al exhalar, baja lentamente. Estás cargando tu propio peso. Estás haciéndote cargo de ti poco a poco. Presiona tus palmas. Abra el pecho. Y al exhalar, vuelve a postura del hombro. Regresa en cuatro puntos. Trae tu pie derecho otra vez entre las manos. Levanta la pierna izquierda, la rodilla izquierda. Y te trae la mano derecha al muslo y luego la izquierda. Y vas a buscar estabilidad. Mantén el abdomen adentro. Una de las grandes bondades del yoga es que a través de las posturas, trabajamos con el equilibrio, no solo del cuerpo, pero también de la mente. Hay posturas en donde la mente no se te puede ir porque te desbalancea. Entonces, te tienes que mantener en el presente, justo aquí y ahora para sostener. Inhala profundo. Exhala. Inhala, mantenga el abdomen adentro. Y al exhalar, impríngate un poquito con el peso hacia adelante. Baja tus manos. Y baja la rodilla. Estira tu pie. Y así, poco a poco, construyes fuerza, flexibilidad y estabilidad. Pie izquierdo adelante. Estira tu pierna. Y comienza a traer mano izquierda al muslo y luego la mano derecha. Si te llegas a sentir inestable, no pasa nada. Baja la rodilla. Acuérdense que todo esto es un proceso en donde estamos educando el cuerpo y la mente. Entonces, de poco a poco, esta práctica es solamente para ti. Nada ni nadie te juzgue. Abre el pecho. Y regresamos. Inclínate primero. Manos al piso. Baja la rodilla. Y sale la postura. Estira. Y trae la rodilla hacia atrás. Apoya los entreinos. Ve hacia atrás. Postura del hino. Inhala. Ve al frente. Y al exhalar, bajamos. A este movimiento se le llama shakuranga. Baja suavemente. Es como los camales de tu propio pies. Palmas debajo de hombros. Hombros rótanos hacia atrás. Y junta un poquitito más tus codos. Un poquito. Buyangasana o cobra. Presiona, abre el pecho. Y al exhalar, vuelve a postura del hino. Ahora, mirada las manos. Apoya los dedos de los pies. Y vas a entrar a perro boca abajo. Es el primer perro boca abajo de la práctica. Rota tus manos un poquito hacia afuera. Eso va a evitar que tus muñecas te duelen. Presiónalas muy bien. Toda la palma. Levanta las rodillas y estima. Y aquí, flexiona una rodilla. Y ve alternando con la otra. Tu cuello bien relajado. Y nada profundo. Y exhala. Ahora, flexiona un poquito tus rodillas. Y comienza a traer las manos otra vez hacia los pies. Hacia atrás. Flexiona. Suelta tus brazos. Y sube ahora. Vente a la rodilla. Comienza a desenvolverte. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Las palmas al centro del pecho. Ahora, entrelaza tus manos y junta los codos de esta forma. Y con tus manos vas a dibujar un ocho o un infinito. Y esto te va a ayudar a soltar la tensión de tus muñecas. Cuando no estamos acostumbrados a apoyar tanto las manos, al principio sí cuesta un poquito de trabajo porque duele. Eso no significa que vaya a ser así el resto del tiempo. Vas a ir fortaleciendo poco a poco tus antebrazos y la vas a quitar peso a las muñecas. También vas a ir acostumbrándote a buscar una alineación adecuada para evitar esas molestias. Entonces, es más bien darle mucho más de lo que crees que te puede molestar. Ahora, mueve otra un poquito más. Ahora, detén el movimiento. Estira tus brazos. Y los pulgares, jala los hacia afuera. Eso va a impactar en la parte alta de tu espada, en los trapecios. Trata de jalar un poquito más. Y suelta. Ábrelo, inhala. Y expande. Ahora, al exhalar, nos vamos a hacer bolita flexionando las rodillas. Vamos a venir hacia abajo. Inhala lentamente. Presiona bien tus plantas en raíz de equilibrio. Expande. Y al exhalar, otra vez hacia abajo. Inhala, abro. Exhala hacia abajo. Escucha la respiración. Inhala. Exhala. Ahora, aquí inhala. Solamente sube, vértela, volvértela. Como si fueras un muñeco de trapo que se está desenvolviendo. Y comienzas a tomar vida. Brazos arriba, al final. Y al exhalar, al centro del pecho. Vas a caminar hasta el frente de tu capete. Y a partir de este momento vamos a trabajar con algunas posturas de pie. Los guerreros que son tan comunes en las clases de yoga y tienen tantos beneficios. Que yo se los voy a ir comentando a lo largo de la práctica. Trae las manos a la cintura. Y vas a llevar el pie izquierdo atrás en un paso largo. Ahora, el pie de atrás está en diagonal. La punta de mi pie viene más o menos apuntando a la esquina superior izquierda. Ahora, el pie derecho. Muévelo un pasito hacia afuera. Y ánclalo. Sobre todo el dedo gordo. Flexiona la rodilla hasta donde creas que es adecuado para ti. Y ahora, al inhala, lleva los brazos arriba. Y al exhalar, trae las palmas al centro del pecho. Inhala, lleva los brazos arriba. Exhala, al centro del pecho. Aprieten más la pierna izquierda y el glúteo. Inhala, brazos arriba. Y exhala, al centro del pecho. Ahora, levanta tus brazos. Quédense ahí, con su rodilla flexionada. Me voy a poner de frente para que vean lo que va a pasar con los brazos. Si los estiro de más, voy a bloquear los hombros. Y no quiero, porque entonces va a generar mucha tensión y va a bloquear energía. Lo que hacemos es crear espacio. Flexiono ligeramente los codos y me mantengo ahí. Abre el pecho. Y si pueden, pinta una ligera sonrisa en sus labios. Que se suelte toda la tensión de la sombra. Inhala. Estás en guerrero uno. Vira Badrassana uno. En sánscrito. Trae las manos al centro del pecho. Estira la pierna de enfrente, la derecha. Y deja que se suelte un poco la tensión. Ahora, aquí mismo, rota tus pies. Y vas a ir hacia el otro lado. El talón derecho, el de atrás. Jala un pasito más atrás. Flexiona la derecha. La izquierda, perdón. Brazos arriba al inhalar. Exhala al centro del pecho. Brazos arriba, inhala. Exhala al centro. Y última vez. Inhala, brazos arriba. Exhala. Ahora, brazos arriba. Y sostén aquí. Estás en el guerrero uno. Una respiración muy profunda. Inhala. Inhala. Y exhala. Soltamos. Estira tu pierna. Y vas a rotar los dos pies al frente del cabello. Asegúrate de que tus pies están paralelos. Mantén las manos aquí. Inhala. 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 Comienza a flexionar, a mover hacia atrás. Deja las manos en los músculos. si tus manos llegan al piso, las bajas y ahí a lo mejor intentas estirar un poco más tus piernas si tus manos no llegan al piso, quédate con las manos en los mismos, y desde aquí vas a trabajar alabra que puede inhala profundo exhala una respiración más inhala y exhala regresa y vas a salir de la costura, si están tus manos aquí tráelas a los muslos o a la cadera y sube lenta brazos arriba y al exhalar las palmas al centro del pecho, ahora mueve tu pie derecho al frente y trae el izquierdo hasta adelante un paso largo brazos arriba al inhalar y al exhalar al centro del pecho mantén tus piernas juntas bien apretadas tus piernas inhala profundamente flexiona las rodillas y lleva los brazos arriba esta es la postura de la silla o utkatasana abre tu pecho inhala y al exhalar estirate crece y baja tus brazos inhala postura de la silla exhala la postura de pie la postura de pie básica inhala utkatasana flexionando y abriendo más el pecho exhala todas las posturas de pie nos ayudan muchísimo a fortalecer los tobillos a fortalecer también los músculos los músculos perdón que son los cuadríceps los músculos más grandes del cuerpo son los que necesitamos que nos den soporte para poder caminar sostenernos para quitarle peso a las rodillas es importante fortalecerlos vuelve a postura de la silla quiero que flexionen un poquito sus pocos hagan más el pecho hay energía en la punta de los dedos las manos no están sin vida pero tampoco están tensas es como si pudieras llevar energía de una forma muy sutil hasta la punta de los dedos sostén ahí respira profundo inhala abre más el pecho exhala inhala y exhala estírate y trae las manos al centro del pecho separa un poquito tus pies porque un puño de distancia más o menos entre ellos es suficiente vas a dejar tu brazo izquierdo a un lado y al inhalar sube tu brazo derecho estírate y al exhalar regresa inhala estira tu brazo izquierdo te estás dando movilidad a tu columna y también a todo tu centro que nada se quede compactado y regresa y regresa a nivel emocional lleva los brazos arriba mientras te cuento a nivel emocional el yoga nos ayuda a soltar todas las emociones estancadas que vamos guardando que a veces no cuenta nos damos que las vamos acumulando entre miedos resentimientos coraje todo lo que se puede acumular en el cuerpo que a veces no lo notamos el yoga nos ayuda a deshacerlo mientras movemos el cuerpo a través o con el acompañamiento de la respiración es como ir desatando nudos ir creando espacios ir liberando mucho más el cuerpo la mente y el estilo lleva los brazos arriba junta las palmas junta tus pies y al exhalar las manos las vas a llevar detrás del espalda aprieta el abdomen y abre tus codos y vas a soltar ahora entrelaza las manos detrás del espalda abre tu coche y regresa brazos arriba y al exhalar al centro del pecho vas a llevar el pie derecho atrás en un paso lado ahora la cadera la vas a rotar al frente abre los brazos este es el guerrero 2 en donde estamos como en un plano manteniendo la tronera adentro abriendo los brazos a lo largo de las piernas y nada por aquí y al exhalar suelta tus brazos y estira tu pierna inhala vuelves a crear expansión exhala inhala abre exhala el yoga es progresivo entre más lo practiques entre más vengas a tu tapete más posibilidades de ir avanzando en todos los aspectos vas a tener flexiona tu rodilla abra tus brazos y quédate aquí tus brazos en una línea recta de dedos a dedos tu mirada en tu mano derecha inhala profundo exhala relaja los hombros inhala y exhala soltamos y gírate ahora al lado contrario estas posturas que estamos haciendo ahorita son de apertura de cadera a diferencia del guerrero 1 que es cadera neutral flexiona tu rodilla trata de mantener tu torso en una línea recta en tu coronilla en la misma línea de tu piso pélvico abre tus brazos inhalas aquí y al exhalar baja tus brazos y estiras tu pierna izquierda inhala abre exhala y una vez más exhala vuelve a abrir y quédate aquí respira profundo inhala exhala soltamos vas a girar tus pies y vas a ir hasta el frente del tapete otra vez junta tus pies y flexiona una rodilla y ve alternando con la otra vamos a hacer la última postura de pie vamos a dejar la planta derecha bien anclada a la tierra y vas a apretar el cuadrice tu rodilla trata de subirla de apretarla lo más que puedas y también el glúteo todo esto que estoy mencionando son músculos estabilizadores que en cuanto los activamos es como si hiciéramos una base bien firme como si nos enraizáramos profundamente en las piernas ahora tu rodilla izquierda flexionada abre con una cadera estás una cadera estás simétrica y la otra asimétrica mantén el abdomen adentro esta sería la primera posibilidad tus manos al centro del pecho tu rodilla abierta y el pie apoyado la segunda posibilidad la planta al interior de la pantorrilla esta es la postura del árbol en todas sus variantes la tercera posibilidad sería la planta al interior del muslo pero ya elige la que sea adecuada para ti en la que te puedas sostener es una postura de balance y trae las manos al centro del pecho mantén tu mirada fija en un punto y esa va a ser tu ancla que sucede con tu cuerpo sientes que se tambalea que estás trabajando en mantener ese equilibrio que he hecho de eso se trata de estar buscando constantemente el balance no es que una vez lo tengamos y nos dure para siempre es buscarlo constantemente inhala profundo expande abre tus brazos y al exhalar soltamos y cambia de lado flexiona la rodilla derecha y ya sabe lo que tienes que hacer con la izquierda aprieta aprieta el músculo el cuadricep aprieta el glúteo la rodilla subela puedes comenzar aquí puedes traer la planta a la candorrilla no a la rodilla la rodilla no la tocamos o bien al interior del músculo y aprieta y si es posible en esta ocasión trae tus palmas encima de la corona inhala dicen que no hay ningún secreto en encontrar el equilibrio que es simplemente aprender a surfear las olas el sentir el momento en el que nos vamos a caer y contraer y volver otra vez desde cero inhala profundo exhala expande tus brazos como si fueran las ramas del árbol grande un árbol firme un árbol con raíces muy profundas y soltamos junta las plantas y otra vez flexiona una rodilla y la otra como si flotadas en el espacio y detienes lleva los dos brazos ahí exhala acerca las palmas al centro conectados conmigo a través de yoga internacional que es de verdad con toda la honestidad de mi corazón les puedo decir que es de las mejores plataformas que existen en el mundo y tienen este gran beneficio para ustedes que es las membresías al 50% de descuento además tienes un mes gratis para entrar y conocer todas las prácticas que hay y el 5 de julio yo voy a sacar junto con Joe International un taller que se llama Comenzando desde cero para quienes han practicado yoga muy poquito para quienes no conocen de yoga en este taller de 10 sesiones les hablaré acerca de la alineación de las posturas de los beneficios de cada una de las posturas de meditación de prácticas de respiración entre tantas otras cosas es como un paquete que se te entrega como un regalo para que puedas entrar con profundidad en esta práctica y me dio muchísimo gusto tenerlos el día de hoy aquí gracias por haberme invitado y vamos viendo pronto seguir conectados estoy en su luz muchas gracias muchas gracias por acompañarnos el día de hoy igualmente de nada es un placer también para mí estar con ustedes espero que les haya gustado la práctica espero que a ver si hay comentarios de nada cualquier duda que tengan me pueden encontrar en las redes sociales también como Leti Lozano Yoga en Instagram y en Facebook listo ahí nos vamos a conectar todos y los invito también a formar parte de Yoga International que la plataforma es muy completa para todos los que están interesados en yoga así que ahí los esperamos muchas gracias a todos por participar muchas gracias Leti de nada hasta luego un beso a todos un beso a todos